Hola, hoy os voy a hacer unos panayets muy típicos del mes de noviembre. Ahora cuando venía hacia mi casa, bueno, me encontré, fijaros, qué hoja más chula, qué bonita, es la caída de la hoja, el mes de noviembre. Así que espero que me salga rica la receta, tiene muy, muy, muy poquito azúcar, pero poquísima azúcar. A la gente que no le gusta tomar azúcar, los podrán hacer. Los ingredientes son 250 gramos de harina de almendras, un poquito de azúcar glas, unos piñones, estos son españoles, para rebozar las bolitas, un huevo, mirad qué monada, esto es campero gallego, que me lo han regalado en el mesón de Majadahonda, un día que fuimos a comer, nos regalaban a todo el mundo un huevito en esa cajita, y 150 gramos de moniatos al horno. Ahora los lavaré y los meteré en el horno, y los míos son de los rojitos, que queda más bonito. Y nada más, y con estos sencillos ingredientes, os voy a hacer unas bolitas de almendra con boniato muy ricas. Pelo el boniato, está calentito, pero mirad qué bien se pela, y qué rojito está. Y ahora lo machaco. Ya tengo aplastado ya el boniato, aplastáis muy bien, con batidora, con un tenedor, como queráis, muy aplastadito, qué color más bonito tiene. Y ahora lo echamos a la harina de almendra, y una cucharada de azúcar glas, una cucharada grande, de sopa. Lo mezclamos ahora todo bien, hasta que quede una masa compacta. Mirad, ya está todo amasadito, está todo muy ligado, y ahora lo pongo, lo envuelvo en un papel film, y lo meto en la nevera, hasta que esté un par de horas, hasta que esté frío, a lo mismo dos horas, que tres horas, que cuatro horas. Yo lo dejaré, pues eso, dentro de un rato empezaré a hacerlo. Lo envuelvo bien, no coja aire ni nada, y lo meto en la nevera. Así, en la nevera, un par de horas como mínimo. Ya lo meto en la nevera, y vamos a hacer las bolas. Entonces, tengo la clara, un poco batida. Los piñones, ahí. Corto unos trochitos, y voy haciendo unas bolitas. En piñones. Así todas las bolas. Nada de huevo. Piñones. Cuesta un trabajito que se peguen los piñones, pero se acaban pegando, si no, los pinchamos. Y así todas las bolitas. Ya hice todas. Estas dos son con almendras troceaditas, porque no me llegaron los piñones. Ahora las voy a pintar con la yema de huevo. Le voy a echar un poquitito de agua. Unas gotitas. Las revuelvo bien. Y las pinto. Y al horno, calentito a 180 grados, lo voy a poner 10 minutillos. Nada más de momento. Las pinto. Algunas me han salido un poquito más grandes. Ya os he terminado. Como veis, la receta ha sido muy sentidita. Están muy bonitos. Los podéis poner con almendritas, piñones, la decoración que más os guste. Muy agradables. Muy ricos. A ver los piñoncitos, qué ricos son. De verdad, como siempre, hacedlos. Gracias. 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 Gracias.